Buen día, mi nombre es Juan Rengel, habitante aquí en la zona de Boca de Sabana. Tenemos una problemática con la gente de CanTV a raíz de un corte de cables que hubo el 27 de octubre. Estamos esperando todavía que la gente de CanTV nos haga la reconexión de los equipos. No tenemos servicio de teléfono, no tenemos servicio de internet. Sabemos que con la pandemia todo se está haciendo a través de internet. Estamos pasando trabajo por esta seria situación. El corte de cables, aparentemente lo hicieron atrás del cojo dorado y el obelisco. Y mantiene afectada toda la zona de Clínico Oriente, Barrio San José, tenemos Bajo Seco, La Quebrada, Cruz de la Unión, La Calle Principal, La Sández, Boca de Sabana, Cardonal, Los Pozos, toda esa zona. Entonces, ¿qué es lo que queremos? Que sea persona y la gente de CanTV. Estamos de manera organizada, la comunidad de manera organizada, protestando de manera pacífica. La verdad, ¿por qué? Se han entregado cualquier cantidad de comunicaciones a la gente de CanTV y no tenemos respuesta. El día sábado se realizó una reunión aquí en el estadio de Boca de Sabana, donde vendría la gente de CanTV a darnos una respuesta. Todavía lo estamos esperando. Eso bueno, se decidió hoy de manera pacífica hacer una protesta, hasta esperar que venga la gente de CanTV y nos dé una solución a la problemática que existe. Eso es lo que estamos necesitando. ¿Hasta el momento no le han hecho ningún tipo de cobro ni nada a los técnicos? Sí, sí, igualito tienen que pagar la factura. Tienen que pagar la factura porque si no pierde la línea. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Tienen que agarrar, o sea, queremos que ellos venga y den la cara, pues hay que nos diga, mira, se va a solucionar, hay que hacer esto, hay que hacer lo otro, estamos... Que nos den una solución.